¡Suscríbete al canal! 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 Y suena, suena el teclado de Chano y sus tropicares Vamos mano negra Dale Empa, 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 empa mamita Muévete, 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 muévete Sacuda, sacuda, sacuda Vamos con trigo de día Eso, eso Oye, oye ¿Qué pasó con la bandolera? Esa que yo conocí ¿Qué pasó con la bandolera? La que reía de mí Ya no la veo pasear, tampoco la veo bailar Ahora debes respetar, ese amor deberás cuidar Ya no sabes bandolera Baila, baila Bandolera, bandolera, solo eso te quedó Bandolera, bandolera, el que reía ahora soy yo Y el que reía ahora soy yo, mi vida Eso, eso Vamos Bandolera, bandolera, solo eso te quedó Bandolera, bandolera, el que reía ahora soy yo Así Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando Y las palmas arriba, las palmas arriba, oye Soy soltero y hago lo que quiero Soy casado, me capo cuando puedo Soy casado, pero no capado Oye, y cuando son los hinchas de River como yo, a ver Que levanten la mano los hinchas de River Que levanten la mano los hinchas de River Y los hinchas de Boca, palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba Y ahora, y este temita va dedicado al monito Chuchuy Y como dice maestro Toque, 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 vamos con Pulope a gozar Ay ¡Hey! ¡Eh! 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 Me 6, me 6, me 6, me 6, me 6. Quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas Oye mi vida, mueve tu venazo mamasa, mueve tu venazo mamasa, mueve tu venazo mamasa, mueve tu venazo mamasa, muevelo, muevelo, muevelo Y en toalla para la chica solterita, fuerza, 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 oye Pablo, anda, dile que te picotea el pollo Dale, 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 dale que somos, dale que somos, mamita, vamos antes, ahí, para acá, para las chicas de San Agustín Dale, que sí, que sí, que sí, y qué te parece, qué te parece mamita, si querías, come a tu vas, bailar y gozar mi vida Dale, mi amor, mi cielo, mi tesoro, dale Ah, 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 allá, eso, mueve, 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 muevelo Oye chino, o te mueves tú, o te mueves Chano Eso, mueve, 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 chico, bueno, muevelo Así, 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 chiquita, así Báilalo, báilalo, báilalo Quierpa, nena, de chapar, nena, con culote Como viejito ¡Ey! Chiquita, 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 compadre, chiquita ¡Esao! Salt Chano Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando Y la palma es arriba, la palma es arriba La chica que no haga palma es porque esté embarazada para chanos Otra vez, ahí, y oye, y sigue sonando el recreo en el raucho chano Y sus tropicales para ti, mi vida, dale Así, así, así Óyeme, yo lo llevo, lo llevo, lo llevo para las chicas solteritas Y hay una duda en mi alma, hay una duda en mi alma, que la noche me quita el sueño Hay una duda en mi alma, que la noche me quita el sueño Me dice que tú no me amas, así como yo te quiero Me dice que tú no me amas, así como yo te quiero Óyeme, me dice que tú no me amas, así como yo te quiero Eso, a veces veo de pena, porque te siento tan lejos A veces veo de pena, porque te siento tan lejos Y ahora pongo distancia, para no decir te quiero Y ahora pongo distancia, para no decir te quiero Eso, eso amor, baila, baila, oye con pulote, cántalo Yo ofrecí mi corazón, no supiste valorarlo Me alejaré de ti, amor, porque tú me causas daño Yo ofrecí mi corazón, no supiste valorarlo Me alejaré de ti, amor, porque tú me causas daño Para Rico y su marido allí ¡El Mago! Oye, y sigue la noche Venta, 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 venta chiquita Quiero que te muevas, quiero que te muevas Y eso, quieta, 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 quieta compadre Quieta, el recreo está mucho claro Oye, y no te confundas Somos Chano y sus tropicales Y que salga a bailar cuti, babarín Para mi amigo Tote, fantástico De Chano y sus tropicales y su señora esposa ¡Claro! ¡Vamos la gente de Jujuy! ¡Vamos, vocero de día! ¡Llévalo, llévalo, 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 llévalo! ¡Y Carlito Cano! ¡Que me pague los TNTF! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, chiquita, fuerza! ¡Y bailo, manchano! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Oye! Y los de Rivers son Y los de Rivers son Y los de Boca son ¡Y los de Boca son! Y los de Boca son